Luego de Vietnam, serie que espero hayan visto, aterrizo en mi próximo destino. Bienvenidos a Tailandia. Me encuentro en Bangkok, su capital. Una ciudad que destaca por su comercio, comida callejera y sus muchos templos religiosos. Como este, el Templo Wat Pho, uno de los complejos budistas más antiguos de Tailandia, cuyo principal atractivo es el Buda Reclinado, el cual alcanza los 46 metros de largo y está lleno de detalles ornamentales. Este templo agrupa muchísimas estructuras piramidales llamadas chedis, las cuales contienen las cenizas de miembros de la familia real. Algunas estatuas traídas desde China aportan belleza y curiosidad a toda esta arquitectura. También este es el complejo de toda Tailandia que alberga la mayor cantidad de imágenes de Buda, superando las mil unidades. En Bangkok existen numerosos medios de transporte. Y como es de suponer, en una gran ciudad ubicada en pleno delta de un río, aprovechan muy bien su geografía para apoyar y resolver los problemas de movilidad. Bueno, estos botes forman parte del transporte de acá de Bangkok. Súper barato, súper cómodo. Me refiero con ello que te evitas todo el taco que se pueda formar cuando tomas tú algún bus, algún taxi o incluso algún mototaxi. Bangkok se nota una ciudad moderna y con inversión. A diferencia de Vietnam, es mucho más frecuente la presencia de marcas de moda y grandes cadenas. Eso sí, manteniendo su cultura culinaria prácticamente intacta. De hecho, luego de un mes y medio en Vietnam, siento que acá, Oriente y Occidente se pueden sentar en una mesa a negociar y conversar sin ningún tipo de censura. También me sorprende, y con gusto, la presencia de motos de mayor cilindrada, las cuales son una clara ventaja al momento de enfrentar las carreteras que veremos más adelante, una vez que comience mi viaje. Estamos revisando a mi nueva compañera de aventuras, para que todo esté en orden, y después la tienda que me rienda la moto no tenga derecho a reclamo ni a pedirme nada. Está todo en orden. Bueno, se las presento. Bienvenida a esta nueva aventura CRF250L. Nuevamente junto a una Shirley. ¿Quién lo diría? En Tailandia. Esto va a ser bastante extraño porque tengo que andar con mucho cuidado. Siempre recordad que tengo que manejar por el lado izquierdo, por el lado contrario al que estamos acostumbrados en la mayoría de los países de Occidente. Lo malo es que la ampolleta del foco principal no funciona. Puede estar habiendo algún corte. Así que nada, pues tengo esta que comienza a oscurecer para andar en la moto y mañana tratar de arreglarla en alguna parte y ellos me devuelven obviamente el costo que tenga la reparación. Pero igual, empezamos con el pie izquierdo, por así decirlo, con la moto. No es lo ideal. Salir de Bangkok me está tomando más tiempo del que debería porque ahora me están guiando desde la tienda de moto, me están guiando para un taller mecánico para poder reparar el foco principal y tener luz. Porque es muy probable que vaya a manejar de noche, sobre todo el día de hoy que voy saliendo muy muy tarde. Son cerca de las 3 de la tarde, me quedan solo 2 horas y media de luz. Bueno, Bangkok no es tan caótico como Hanoi o como Ho Chi Minh, así que eso por lo menos es bueno. Y creo que Tailandia en general será un país más amigable para manejar que Vietnam, sobre todo para un turista. ¿They don't want or they don't can? No, don't worry, don't worry. Ya, filo, el caso es que nadie puede arreglar la moto ahora, así que voy a darle al viaje y la arreglaré en el camino. Una lástima y una mierda porque no voy a poder manejar de noche y no tengo luz. El único detalle es que parece que se viene una lluvia de las buenas y no tengo el cubre de zapatos, así que las botas se mojarían. Bueno, y como pueden ver no estoy solo. Hay otros motoqueros que también se cobijan debajo del techo acá, en un servicentro. Si me refugio, no es porque no tenga traje impermeable. Tengo la parte superior, chaqueta impermeable, pantalón impermeable, pero no tengo el cubrebotas. Y sin el cubrebotas, yo sé que las botas se me van a pasar porque ya me sucedió en Vietnam. Las botas no tienen Gore-Tex, por lo tanto, no son 100% impermeables como todo lo que quisiera. Llega un momento en donde se pasan de agua, y sobre todo con este tipo de lluvias tropicales, en donde tiran el agua con balde. Bienvenidos a la habitación de mi hotel. Muy grande, muy amplia. Por allá está el baño. El hotel más caro que he pagado en este viaje. Pero claramente posee mejores estándares que lo que puedes encontrar en Chile, por el mismo precio, en temporada alta. Vale decir, por esta habitación pagué 26 dólares, 26 lucas chilenas, pero incluye desayuno, un buen desayuno, y está muy cómoda la pieza. Aproveché muy bien el desayuno, ya no puedo comer más. Con la guatita llena y el corazón contento, me enfrento a mi primer día de verdadera ruta. Aunque primero debo salir totalmente de la provincia de Bangkok, algo que no me será nada fácil. Giro a la derecha, después giro a la izquierda, a ver, a ver, a ver, a ver cómo es esto. No sé ni a dónde ando metido. Todavía no salgo del embrollo este. Y luego de casi dos horas, creo que he dado con la ruta principal, con la que debería haber tomado mucho rato antes. Lo positivo es que la geografía y carreteras de este país me permiten circular a mayor velocidad de la que estaba acostumbrado en el país anterior. Bueno, hice una paradita, un alto para almorzar. Y como es habitual, tanto en Vietnam como acá en Tailandia, yo me alimento en base a lo que quiere darme la gente. Básicamente es porque yo no entiendo nada, no sé pronunciar ni una sola palabra. Muchos de los ingredientes los desconozco. Por tanto, yo les digo un poco, eso, eso, y llega un momento en donde les digo, dale, normal, dale, lo que ellos quieran. Yo lo pago. Total, no soy regodión. Esa es una gran ventaja, viajando de esta manera. No se regodión. Tampoco soy vegetariano, por ejemplo, o vegano, lo cual sería un problema para este tipo de viajes. Cualquier comida me gusta, me es bienvenida. Así que eso es súper fácil en temas de invitaciones a comer, por si acaso. Luego de comerme la mosca, junto con el almuerzo, retomo el viaje en dirección norte, con el objetivo de no dejar pasar tiempo y conseguir cuanto antes reparar el foco principal de la moto. Una vez explicado el problema, nos pusimos manos a la obra. ¡Gracias! Bueno, no comenzamos muy bien el día porque uno de los gatos de acá rasguñó el asiento y ocasionó esto. Múltiples agujeros. Bueno, nada más que comenzar el día. Miren, acá por lo menos en Tailandia son más avispados que en Santiago o que en Chile porque colocan las motos y las bicicletas. En Santiago cuando comenzó esto y bueno, en varias partes hasta el día de hoy solo colocan las bicicletas y no las motos. ¿Qué bicicleta va a estar ubicada en la primera línea de una salida al semáforo? ¡Ni una! De a poco voy pasando pueblos y adentrándome en la región norte, la que se caracteriza por ser una región montañosa, menos poblada y en donde abundan los templos budistas. Ahora, con el foco funcionando correctamente me apronto a disfrutar del atardecer desde la carretera. Está bastante húmedo y ha bajado algo la temperatura y ya estoy entrando en la zona de montaña pues bordeando todo lo que es un parque nacional. Este día será un día muy especial. No lo digo por el buen clima que denota este hermoso cielo sino por algo mucho peor que una rajadura de asiento. No lo puedo creer. Perdí el dron. El nuevo. Voy a intentar buscarlo. Traté de hacerlo regresar pero se desconectó el wifi. Maldita conexión wifi. Se desconectó mucho rato y no pude hacerlo regresar. Se acabó el tiempo y se vino abajo. No sé dónde. Voy a intentar buscarlo con el GPS. Flycam. Flycam. Por acá. ¿No? Ya. Bueno. De GPS. De... ¡Pum! Por lo menos me dio permiso para meterme en su terreno y seguir buscándolo. Aunque está bastante difícil. ¿Qué quieren que les diga? Y la moto está sola. Me cago. ¡Pum! Vamos a preguntarle a este señor que recueleta caucho. ¡Hola! A Flycam. ¿Qué? ¡Pum! Aquí. I have the GPS. Estoy súper cerca. Vamos a ver. Voy a intentar salir de la carretera. A ver si es que desde la carretera me puedo meter al bosque a buscarlo y es más fácil. Estoy muriéndome. De calor. Infernal. La primera gran victoria va a ser encontrar todos en la moto. Y la moto. Porque ha pasado por lo menos una hora. Está la moto pero no veo el casco. como sigue esta historia lo veremos en el siguiente capítulo. Recuerda sea cortés respete para que lo respeten y si te ha gustado este episodio dale un buen me gusta deja tu comentario y comparte este video para que así la aventura nunca se detenga. Será hasta la próxima te veo en la ruta. ¡Gracias!